Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir este jugo calmará dolor y la acidez de tu estómago. Los cuidados importantes para el tratamiento de la gastritis son comer pequeñas cantidades a intervalos más cortos, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, café, frituras y aderezos picantes. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Aunque poseen varios beneficios, los remedios caseros no deben sustituir el tratamiento indicado por el médico, siendo utilizados únicamente como complemento al tratamiento y para ayudar a una recuperación más rápida de manera natural. Jugo de papa. Un gran remedio casero para la gastritis de la patata es tomar el jugo de papa en ayunas porque disminuye la acidez del estómago, la sensación de dolor, ardor y acidez, siendo eficaz para tratar la gastritis nerviosa, aguda o crónica. Ingredientes. Un papa grande cruda. 100 a 200 mililitros de agua filtrada o hervida. Modo de preparación. Pelar la papa y licuar los ingredientes por unos minutos. Colar la mezcla antes de beberla sin endulzar. Este jugo se puede beber una vez al día, 30 minutos antes de las comidas principales, de preferencia durante el desayuno. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este video de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video que subimos. Nos vemos, pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!